Dio que ves. Urbana Play anuncia. Hernán Cataño. Sunset Strip. Buenos Aires, veinte, veintitrés. Una propuesta diferente en el mundo de la música electrónica. Urbana Play ciento cuatro tres. Arroba Urbana Play FM. Transmisión especial. Cobertura total. Cuatro y cinco de marzo. En vivo, desde Ciudad Universitaria. Hernán Cataño. Sunset Strip. Buenos Aires. Urbana Play ciento cuatro tres. Urbana Play FM punto com. Radio Oficial. La transmisión especial de Hernán Cataño. Sunset Strip. Buenos Aires. En vivo, desde Ciudad Universitaria. Corona te invita a desconectar y relajarte al ritmo de la naturaleza y la buena música mientras cae el sol. Una propuesta diferente en el mundo de la música electrónica. Hernán Cataño. Sunset Strip. Presentado por Corona. Hecha con ingredientes cien por ciento naturales. Cuando cae el sol, es momento de una corona. Arriba del escenario, todavía Jusa y Sellada. Adam Jusa y Sellada, la cantante de este dueto egipcio que está hace rato ahí. Y la gente con mucha atención en lo que están haciendo porque está buenísimo. Está hace rato, pero entre esta canción que está sonando ahora y la anterior, hicieron una especie de pausita, agarraron los micrófonos y dijeron, es nuestro último tema. Es nuestro último tema antes de lo que va a ser la presentación de Hernán Cataño. Así que manijas ahí del otro lado, siguiéndonos en vivo en la radio 104.3 y también vía Twitch, arroba Urbana Play FM. Estás en vivo, escuchando este gran evento, hoy 4 de marzo, mañana también, domingo 5. Es Hernán Cataño en la Argentina, en Buenos Aires y su Sunset Strip. Seguimos disfrutando entonces del final del show de Jusa y Sellada, acá en Ciudad Universitaria. ¡Suscríbete al canal! En el escenario, agradece el dueto egipcio, agradece a la producción, agradece al público y agradece obviamente al maestro Hernán Cataño, lo que está también arriba del escenario, abrazado, a Jusa y Sellada. Y Hernán ya medio preparándose, ¿eh? Y sí, no hay muchas pausas entre un artista y el otro. Ya hay muchísima gente en el evento. Vamos a ver que los que se dan cuenta de que está terminando esta parte musical, y ven que Hernán está arriba del escenario, se empiezan a acercar. Y hay una cantidad de gente increíble aplaudiendo en estos momentos. Acaba de terminar el show de Jusa ahí Sellada. Agradecieron, prometieron volver, disfrutaron, dijeron, cada segundo de su participación aquí en este evento. Y preguntaron de alguna manera si estábamos preparados para el maestro. Bueno, el maestro es Hernán Cataño, que una vez más toca en la Ciudad de Buenos Aires, por primera vez en este marco que es Ciudad Universitaria. Un marco increíble dentro de la ciudad, porque en estos pabellones donde pasaron tantos estudiantes y en este césped donde tantos partidos de fútbol se jugaron, hoy arriba del escenario está Hernán Cataño. Y lo escuchás en vivo en Urbana Play FM. Hernán Cataño, Sunset Strip, en vivo. Número en Urbana Play FM. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Arroba Panadería juventud favorita o pasaek orサ por los locales de zona norte en avenida nicolás llanera 1845 en vive reyes y son francisco laprida 3698 en vicende lópez quince minutos pasan del a siete de la tarde estás escuchando urbana play y este gran evento hoy sábado 4 de marzo es hernán cataño en la argentina en buenos aires en ciudad universitaria arrancando su show hace un ratito que lo tuvo primero con una versión de río babel del tema de gustavo cerati del disco boca nada pero en el medio también registramos la voz de adele por ejemplo para la banda de sonido de la película de james bond llamada skype y ahora un montón de gente bailando y disfrutando y se lo nota a él también muy contento arriba del escenario festejando su cumple en un segundo plano porque lo que hoy lo tiene conectado es esta nueva juntada con el público argentino en su ciudad en buenos aires en su país y en esto que se llama sunset street vamos a darle la bienvenida al señor harry salva rey que se suma un ratito nada más a esta transmisión para contarnos un poco cómo se vive desde ahí ahí al lado del escenario este show garland catáneo primero que nada pregunto por qué nacho sachi no vino con el uniforme parece que uno no lee los mensajes no lee el mail parece que tiene coronita el señor no tiene dress code ok pero ahí vamos bien quedamos yo blanco en el medio ustedes con las camisas juan juan ferrari yo por supuesto de decía asunto medusa no va a ser la contraseña no va a ser el cbu del banco dijimos temático medusa soy bueno nada en fin no recontento espectacular bienvenido harry bienvenido a este momento dentro de la transmisión donde estamos disfrutando de hernán sí increíble acá arrancar casi que me estaba esperando está haciendo la cola para viste que te regalan un agua cuando llegas a mirar que es una cosa de control el otro día cuando estuvo en perros te dan una un cuponcito para un agua cuando llegas el agua después la puedes recargar con lo cual se garantizan que todo el mundo esté debidamente hidratado durante todo el show exacto porque hace calor y todo así que esperando a que me dieran mi agua de cortesía en la entrada y apenas me la dieron empezó a tocar así que sentí como que ya estamos conectados y no es la primera vez que ves a hernán no sólo en buenos aires sino también afuera sí pero de hecho lo había visto la última vez que tocó en buenos aires que fue hace tres años y dos semanas más o menos el campo de polo el campo de polo que fue su último show grande acá y también el uno de los últimos shows grandes que hubo en buenos aires antes de la pandemia hernana su antes del lockdown digamos la pandemia ya existía hace un rato habló con nosotros y hablaba de un público que quizás quiere disfrutar de su música quiere conocerlo un poco más pero no quiere meterse en una discoteca y marcaba la diferencia con este tipo de eventos y este tipo de predios vos cómo podrías definir este tipo de experiencias con hernán cataño arriba de un escenario pero en un lugar abierto para tanta gente no hay en función de las cosas que yo vi de él creo que el más diferente si querés es el set que hizo en córdoba el año pasado que toca en forja en forja es un extaller ferroviario muy grande se usa para eventos grandes en en córdoba y debe tener alrededor de 20 mil personas de capacidad o sea toda la gente que está hoy acá podría entrar en forja creo claro pero forja es más efecto boliche cuando atrás ahí estás en un galpón que también de hecho no sólo está buenísimo sino que aparte le permite a él también hacer otras cosas primero que es un show nocturno termina a las 6 de la mañana y además le permite hacer otra estructura de luces otro tipo de escenografía si querés más parecida a la de un boliche grande muy grande y acá esto es más parecido si querés a lo que fue mendoza que toca en potrerillos en un lugar en el medio de la montaña donde lo que tenés alrededor es un paisaje natural montañas aire libre y sobre todo mucho lugar para moverse mucho lugar para bailar mucha comodidad y cómo podrías definir este socio que tiene catáneo en este tipo de eventos que es la puesta del sol o sea ese momento cuando se empieza a oscurecer y cuando empieza la gente digo para poder explicar la gente que no está viviendo este evento en vivo pero si lo está escuchando un poco de la suerte que tiene él porque la verdad es que nadie te puede asegurar las condiciones climáticas este show se anunció el año pasado y andás a ver cómo iba a estar el día hoy hoy podría estar diluviando podría ser esas lluvias de verano viste de verano tardío esas lluvias húmedas que son imposibles de llevar adelante todo el barro no no chabón está bendecido está iluminado era su cumpleaños había que regalarle un evento así era su cumpleaños dijeron no te vamos a dar un cielo despejadísimo no la verdad que estuvo bien y de hecho si bien hace calor hay un poco de alivio porque estamos cerca del río y hay un poco de vientito yo te digo que estoy viendo la gente caminar por acá lo pueden ver en pantalla también las camisas se flamean los vestidos también hay un viento hay una brisa que está corriendo sí 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 recontra se siente eso está buenísimo y la verdad que ayuda a disfrutarlo porque con el calor tipo bochorno como conveníamos sí es más difícil estar seis horas bailando yo lo que veo como un ambiente no de festival que la gente también se desplaza al ser sabemos que es algo es un set largo se desplaza en un lugar más tranquilo después se vuelve a acercar hay como ese ambiente de desplazamiento de gente todo el tiempo si igual una vez que encontrás tu lugar yo creo que te quedas hay distintos tipos de público en estas fiestas pero yo creo que sobre todo si viniste con bastante gente lo que haces es encontrar tu lugar te quedas y después como cada uno saldrá a explorar un poco y vuelve y sobre ese set largo harry podrías dar una especie de de one on one de cómo conviene distribuir la energía para disfrutar de un show de hernán catáneo no hoy hoy arrancó especialmente chill creo hoy arrancó re tranqui así que me imagino que que irá subiendo irá subiendo 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 o sea me imagino más ese ese recorrido yo de lo que me quedo de mis sets favoritos de él que siempre son en general el segundo día habló de eso tiene que ver con lo que la música que le gusta a cada uno habló la diferencia entre sábado y domingo y como quizás el más nerdo dijo o más fan de catáneo viene mañana si sobre algo de cómo cómo conectas con el tipo de música que está pasando y qué tipo de música te gusta o sea por mis gustos personales en general hasta ahora de las veces que fui dos fechas seguidas a mí me gustó siempre más la segunda no es que me gustó más conecté mejor con la música me metí más adentro por eso los estoy viniendo a saludar hoy y no más y mañana no me van a ver ni un pelo pero si me pasa que no es tanto el la velocidad si querés o el ritmo de lo que va manejando sino más la intensidad y la oscuridad tiene momentos en los que se pone como mucho más intenso y mucho más oscuro y esos son mis momentos favoritos claramente estás escuchando en vivo urbana play y este gran evento que es hernán cataño sans strip lo siguen disfrutando siempre en arroba urbana play fm no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuatro tres, en vivo, Twitch, app oficial. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hernán Catanio, Sunset Strip, en vivo, desde Ciudad Romero, Universitaria. 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hernán Catanio, Sunset Strip, en vivo, desde Ciudad Universitaria. Gracias. 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 Estás escuchando, Urbana Play. Estás viendo y escuchando en vivo, Sunset Strip. esta transmisión especial de Hernán Cataño en la Argentina, en Buenos Aires en vivo desde Ciudad Universitaria viendo esta progresión de Hernán a lo largo de las horas que está arriba del escenario y como lo que empezó allá por las 6 de la tarde con la voz de Gustavo Cerati y con una premisa que era fluir sin un fin a este momento donde la gente ya está completamente conectada con Hernán bailando ya se fue el sol pero a Hernán le queda un largo rato todavía para hacer bailar a toda la ciudad lo estás escuchando en Urbana Play 104.3 y nosotros tenemos que hacer una breve tanda y a la vuelta hay mucho más de Hernán Cataño en Buenos Aires Hernán Cataño Sunset Strip Buenos Aires Urbana Play 104.3 Radio Oficial Hernán Cataño Sunset Strip Urbana Play 104.3 en vivo desde Ciudad Universitaria cuando cae el sol es momento de una corona alcanzamos el valor más alto del PBI de los últimos 5 años durante el tercer trimestre de 2022 y detrás de ese dato hay miles de argentinas y argentinos que consiguen trabajo conoce más en argentina.gov.ar barra economía primero la gente ministerio de economía argentina presidencia Urbana Play Music presenta Resident Hernán Cataño sábados a la medianoche cada semana nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño un artista Urbana Play volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube pasó en Urbana Play 104.3 todo pasa Dante Mastropierro ¿cómo te das cuenta que una historia puede ir para el libro y otra no? tener tipo unos códigos que hay cosas que sí y cosas que no que no ¿vieron Ocupa? sí sí que era jodido el tema de cuando lo agarraba a Ricardito ahí en el doque y que le pasó lo que le pasó a mucha gente yo le digo que eso en mi barrio era una joda eso pasaba pasabas peor te pensás de dónde lo inventé de dónde lo saqué yo ah pero eso es una idea tuya esa fue sí hasta hicimos llorar a uno en el casting nos contó Bruno yo pensé que estaba actuando y dice no me cagué en serio y dice este es una mamasa veo que son buenas personas por eso antes de irme no los voy a robar todo pasa Matías Martín Clemente Cancela Emilce Pizarro y Juan Ferrari lunes a viernes trece a diecisiete Urbana Play ciento cuatro tres o cuando y como quieras en Urbana Play FM punto com somos la radio que ves Urbana Play ciento cuatro tres Urbana Play FM punto com somos la radio que ves Urbana Play Fan y el nuevo Citroën C tres te invitan a ver Imagine Dragons Mercury World Tour 9 de marzo Campo Argentino de Polo Escucha y mira la radio Seguí a arroba Urbana Play FM en Instagram y entérate cómo participar por acceso con traslado exclusivo para vivir una experiencia única Imagine Dragons en Argentina Urbana Play ciento cuatro tres Radio Oficial nuevo Citroën C tres crea tu propio camino Hernán Catanio Sunset Strip Urbana Play ciento cuatro tres Arroba Urbana Play FM Transmisión especial Cobertura total Presentado por Corona Hecha con ingredientes cien por ciento naturales Pasó en Urbana Play ciento cuatro tres Perros de la calle Gracias Juliano La historia de una canción Que la gente canta pero nadie sabe la historia Bueno La que te gusta a vos tan lejos Me encanta La hice estando de vacaciones en Brasil y yo tenía una relación con la cual quería terminar no me animaba La canción quedó afuera de ese segundo disco quedó afuera del tercero del cuarto y entró en el quinto No puedo creer eso Pero ¿por qué tanto tiempo? Porque en ese momento votábamos Y te quedaba claro te quedaba a veces un disco desparejo Igual tan buenos los discos Sí, muy bien Pero Está bien Sí, pero tan lejos en el segundo disco también la rompía Pero claro Perros de la calle Andy Husnesov Evelyn Boto Harry Salvarrey y Sophie Martínez Lunes a viernes nueve a trece Urbana Play ciento cuatro tres O cuando y como quieras en Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves La música tiene un estado natural Urbana Play Acústicos Lunes de veintiuna a veintitrés y domingos de nueve a once Urbana Play Acústicos Volví a la naturaleza del sonido Urbana Play ciento cuatro tres Somos la radio que ves Urbana Play anuncia Hernán Catanio Sunset Strip Buenos Aires Buenos Aires veinte veintitrés Una propuesta diferente en el mundo de la música electrónica Urbana Play ciento cuatro tres Arroba Urbana Play FM Transmisión especial Cobertura total Cuatro y cinco de marzo En vivo desde Ciudad Universitaria Hernán Catanio Sunset Strip Buenos Aires Urbana Play ciento cuatro tres Urbana Play FM punto com Radio Oficial Disfruta del Sunset con una corona bien fría Transmisión especial de Hernán Catanio Sunset Strip Buenos Aires En vivo desde Ciudad Universitaria Una propuesta diferente en el mundo de la música electrónica Hernán Catanio Sunset Strip presentado por Corona hecha con ingredientes cien por ciento naturales cuando cae el sol es momento de una corona Le agradecemos a las manolas Catherine Express perdines cocinados a horno de leña los llevamos a tu domicilio ahora también las manolas Pani www.lasmanolas.com puntual Moreno mil cientos uno en Capital las luces del escenario las luces del escenario que se prenden y se apagan y nosotros en vivo en Twitch nos encuentran Urbana Play FM y acá estamos saludándolos a todos ya sé ustedes quieren escuchar a Hernán obviamente como nosotros también y como un montón de gente que está aquí en Ciudad Universitaria que levanta sus manos que aplaude que mueve sus abanicos un adminículo que parece que llegó para quedarse por lo menos a estas fiestas de Hernán lo que me gustó mucho es ver público que seguramente lo vio en los 90 y mucha gente joven es bastante heterogéneo el público seguramente para muchos la primera vez de Hernán Cataño en su vida una de las tantas en la Argentina pero esta es muy especial en el día de su cumpleaños este 4 de marzo quizás para él no tan importante pero para nosotros sí porque una vez más en su ciudad después de varios años de no poder tocar con público la última allá en 2019 en el campo de Polo y ahora en este comienzo del 2023 inaugurando este predio Ciudad Universitaria para un evento de esta envergadura un evento musical que hasta ahora no había pasado no había precedentes así que la primera vez tenía que ser de la mano de un embajador como Hernán Cataño hace un rato casi sin visuales solamente el triángulo que lo rodea a él y él iluminado nada más ahora ya han vuelto las visuales ha levantado también el ritmo ahí está Hernán y está ganándose exactamente es lo que decía Hernán va a ir creciendo esto van a empezar a registrar esa progresión y obviamente la estamos viendo y también la vemos en la gente que ya a diferencia como decía Harry que fue un arranque muy chill están todos bailando y todos muy conectados con Hernán Cataño para el que esté viniendo recuerde hay distintos accesos hay líneas de colectivos para poder llegar también el evento es hasta las cero horas cero y monedita y recuerde que pegadito al fin de transmisión viene Hernán Cataño recién seguiríamos disfrutando de su programa como todos los sábados hace muchos años cuando Hernán vivía en Inglaterra se tomaba un tren nos contaba agarraba un sobre arriba al correo y mandaba su programa por correo a la Argentina hoy por suerte lo tenemos acá disfrutando de su ciudad y disfrutando junto a todos nosotros gracias a esta transmisión de Urbana Play de Sunset Street vamos a escucharlo paul p Gracias por ver el video. 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 Gracias. We'll move to another observation. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. We'll move to another observation. We'll be right back. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Abrazo. Nosotros vamos a seguir acá. Vamos a seguir acompañando a cada uno de los que se acerca acá a nuestro camión de transmisión y vamos a seguir. escuchando y escuchando y escuchando. Es Hernán Cataño, en vivo, en la ciudad de Buenos Aires, en Ciudad Universitaria. Disfruten de esta transmisión por Twitch y por la radio de Urbana Play. Transmisión especial. Cobertura total. Cuatro y cinco de marzo. En vivo, desde Ciudad Universitaria. Hernán Cataño, Sunset Strip, Buenos Aires. Urbana Play ciento cuatro tres. Urbana Play FM punto com. Radio Oficial. Alcanzamos el valor más alto del PBI de los últimos cinco años, durante el tercer trimestre de dos mil veintidós. Y detrás de este dato, hay miles de argentinas y argentinos que consiguen trabajo. Conoce más en argentina punto gov punto ar barra economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Hernán Cataño, Sunset Strip, Buenos Aires. Urbana Play ciento cuatro tres. Radio Oficial. Presentado por Corona. Hecha con ingredientes cien por ciento naturales. El festival más importante. Inicia una nueva cuenta regresiva. Lola Palusa Argentina dos mil veintitrés. Diecisiete, dieciocho y diecinueve de marzo. Hipódromo de San Isidro. Lola, esto se la saben. Lola Palusa. ¿Cómo no estar tocando acá? Un sonido Urbana Play ciento cuatro tres. Lola Palusa Argentina, carajo. Radio Oficial. De tus mejores momentos. Hernán Cataño, Sunset Strip. Buenos Aires, dos mil veintitrés. Urbana Play ciento cuatro tres. En vivo. Twitch. App Oficial. Presentado por Corona. Hecha con ingredientes cien por ciento naturales. Hernán Cataño. Sunset Strip. Urbana Play ciento cuatro tres. Arroba Urbana Play FM. Transmisión especial. Cobertura total. El balón de los reyes. Eso más. Sí. No. No. Pero noble. Sí. Vamos. Me. �ingale. Sí. Sí. No. Sí. ¡Gracias! 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 Hernán Catanio, Sunset Strip, Urbana Play 104.3, arroba Urbana Play, FM, transmisión especial cobertura total cobertura total cobertura total cobertura total cobertura total cobertura total Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Flow presenta ... Rosalía... ... Más información en... ... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Urbana Play 104. Gracias por ver el video. Gracias. 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 10143. En vivo. Desde Ciudad Universitaria. Desde Ciudad Universitaria. Desde Ciudad Universitaria. Desde Ciudad Universitaria. Erage certified a little не Stockider. aria agsee a小ся 안에 suffering oать 그치ぶ frantasticore kurzem. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Or... Gracias por ver el video. Todos los jueves y domingos. San Catanio. Gracias por ver el video. Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 FM. Gracias. 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 urbana play ciento cuatro tres radio oficial Go. Gracias por ver el video. 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 ¿Pueden poner las manos arriba de la bandeja? Creo que hay un poco más. Callate y pon el cierre. No soy yo el que está bajando el poten. No soy yo el que está bajando el poten, chicos. Nos pueden seguir ahí en twitch.tv Barra Urbana Play FM. No soy yo el que está bajando el poten. No soy yo el que está bajando el poten. No soy yo el que está bajando. No soy yo el que está bajando. No soy yo el que está bajando. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.